No me ha tratado de ni demás. Tampoco yo es que sea el mayor defensor aquí de los derechos de la mujer, pero personajes femeninos, amigo. Algún día los clips se acaban fuera de contexto, me van a buscar un problema, un problema serio. De momento estamos aquí de jijis y ha habido algún tuit rollo, pero de qué va a estar. Pero nada grave, pero está del tiempo. Es el negro. ¿Por qué? No sé. También votaremos al negro. ¡Machetumare! Solo en Latinoamérica. No, no hay nada. No quiero decir nada. ¡Empecemos! Para de bromas, me parece que el tráiler... Reciclación de escenas, la verdad, reciclación de animación, aquí en la pelea y tal, aprendiendo de los mejores, aprendiendo de los mejores estudios de Japón. Reciclación de batalla aquí, pero... O sea, el tráiler en sí me parece que está montado de cojones. El espadachín negro. Va a llegar el espadachín negro. Tío, esta imagen es literalmente lo de Gratuluya. Ahí está. Es literalmente sonrisa de Gratuluya, ¿eh? Hostia, qué guapo, ¿y cómo os pasáis? El Discord, chicos, es para suscriptores del canal. Está bastante muerto, no os voy a mentir. O sea, lo tienen organizado de puta madre, pero tampoco hacemos mucho ahí. Pero bueno, si queréis entrar para los futuros ILU FM que llegarán inminentemente y hablaremos personalmente con todos y cada uno de vosotros. Pero tienes que pagar aquí. Aquí no hay nada gratis, chicos. Lo siento. Vale. Vale. Buen opening, la verdad. De mis favoritos, de mis favoritos. Hostia, este es de... Madre mía, tío. Madre mía el corte de este. No me lo esperaba para nada. Lo ha recortado, pero a un nivel. Igual dura cinco segundos el opening. Los últimos es que no dejan nada, ¿eh? Ole, los padres de Yui. Milfarda la madre. Milfardísima la madre, la verdad. Sé que soy muy atractivo, sí, lo sé, lo sé. Soy muy atractivo, soy muy atractivo. La Sim me ha simpeado otra vez, sí, lo sé, lo sé. La Simpa ha hecho, pues, pues, lo que hacen los Sims, simpear. Me chupa tres pingos. La actriz de doblaje de Naruto me da mal rollo. O sea, ya os dije, ya os enseñé vídeos una vez y parece que Naruto la está poseyendo. Mira, este es, este es. Da mal rollo porque parece que Naruto la está poseyendo. O sea, no le pega nada. No porque sea una mujer, no le pega nada. No acabo de entender esto de por medio. No sé si la gente quiere hacer una paja con la voz de Naruto o no acabo de entender esto por en medio. ¡Kaicho! ¡Feliz! ¡Omedeto! Llego tarde, Kaicho, creo, pero ¡Omedeto! ¡Feliz! Vamos a usar esto para aprender a animar. Esa fuente era un oficial de estudio, Illo, también te digo. Ah, ya me acuerdo de esto. ¡Ojo, ojo, ojo, tú! Y yo, eh... Vale, estás animando con el mouse todo lo que tú quieras, pero menuda, menuda sensación de velocidad, tú. Madre mía, de verdad. Pero, por favor. Chicos, a ver, o sea, hay cero definición. O sea, te pasas a ver frames y son dibujos... Parecen que están hechos con el ojete, porque obviamente el pavo no tiene ni tablet, pero esta sensación... Bueno, esto está mejor, pero esta sensación de velocidad, el cómo va moviendo como la cámara por el escenario, esta sensación de perspectiva que tiene tan masterizada. Incluso de los movimientos, o sea, mira esto. ¿Cómo caigo? De verdad, no acabo de entender el punto talentazo que tenéis. Está haciendo esto con el puto ratón. No tiene ni una Wacom, tío, no tiene nada. Lo he dicho, cada frame igual lo dibuja así un poco al aire, ¿sabes? Sin darle mucho detalle, solo para que se vea la forma. Pero como tienes tantísima... Como tienes el pitote tan grande para que todo se vea tan puto fluido, aparte de meterle muchas horas y muchos frames y demás, sino... O sea, no es cuestión de meterle curro, que también obviamente es cuestión de tener una per... O sea, no sé, tío. Una sensación de perspectiva, de velocidad y demás. Pero increíble. ¿Sabes? El poner la velocidad, los frames para que se... Tío, tío. ¿Alguien le puede pagar una tablet a este señor para que se escape de Latinoamérica de una vez y pueda vivir de esto? Hombre, stay cool. Hostia, me gusta mucho este dibujo, la verdad, no tengo mentira. No tengo pantalones, me acabo de dar cuenta, o son blancos. Acabo de fijarme en un pequeño detalle. ¿No tengo pantalones, o...? Hostia, factores, ¿eh? Me está escupiendo factores. ¡Ole, Azunía, eh! Sube tal putísimo robot, Azunía. Escupiendo factores en Among Us. Me gusta Sao. Viva Death Note a mí también. Sao es el mejor anime. Sao es la leche. Sale el rojo. Pero chicos... ¿Dónde habéis encontrado el cuerpo, chicos? No sabía que había seguido el trailer ya de La Sexta de Yo-Yo's. No, pues la verdad que sí, ¿eh? Sabemos que uno de nosotros es un impostor y tu indiferencia me hace desconfiar mucho. ¡Hugo, cerdo! Fuera de aquí, nos dejaste vendidos. Tienes que haber muerto tú y no otro personaje. O sea, que no he visto ellos todavía. Hostia, este clip... Este clip fue increíble. De verdad os digo, el otro día jugando Among Us, el martes. Literalmente creo el mejor clip jugando Among Us de España. De España y de Europa, seguramente. Es de Bleda. Bleda estaba... Lo habían matado 20 millones de veces. Estaba cabreadísimo esa tarde. Y ahora suelo dejarlo fluir. Me encanta porque no se entera de nada. No se entera de nada, no se entera de nada, no se entera de nada. Orgulloso, orgulloso. Pues se habla de este anime del 96. Estaba cayendo al vacío con una rata. Hay un mono cayendo al vacío con una rata a las espaldas. Animazo, la verdad. Animazo. Voy a desenchufar, voy a notar un cable, lo voy a desenchufar y voy a levantarme una virtual, una raya virtual construida por... Que sí, a ver, lo que ya te hemos entendido y lo que te gustas. Todos en algún momento nos hemos sentido malos en el mundo, en el mundo virtual, la verdad. ¿Has visto esta peli? Es una locura con tu animación, pero locura de verdad. Sí, bro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hostia, pues sí, creo que sí que la he visto, ¿eh? Creo que... Creo que... ¿Me suena que...? Puede que la haya visto, puede que la haya visto, sí. Tío, porque... Me da siempre gracia mi mezcla en este móvil. Estas dos personas tienen la misma edad. ¿Algún problema? Oh, Mio-chan, mil de diez. ¿Hay un Lofi de Cajon? No precisamente lo que estaba buscando, pero estoy satisfecho, la verdad. La única pregunta importante aquí es, ¿será el CGI bueno o estará malo? La única pregunta importante aquí es, ¿será el...? Comprobando los frames, chicos, comprobando los frames. Hostia, menudo plagio, ¿no? ¿El de las esculturas griegas a yo-yos? Sabía yo que se inspiraron en el Araki para hacer esas esculturas, la verdad. Yo soy que peruano, yo soy que peruano. Yo soy que peruano, yo soy que peruano. Olé, está chulo este, ¿eh? Personalidad, me gusta. Welcome to the cum zone. Only cum inside anime girls. Cuando hay ilusiones no le hace gracia a tu momaso. ¿Cómo se ve? Bueno. ¿Cómo se siente? ¿Eres... ¿Eres puto imbécil? No, este vídeo me da pena, en verdad. No, me estoy enfadando ya. No me ha hecho ni puta gracia esto. No me ha hecho ninguna gracia esto. No me ha hecho ninguna puta gracia. O sea... Es un normal perdido. ¿Va en serio? No me ha hecho ninguna gracia. Ay, por favor. Este vídeo me da pena, en verdad. Entonces, eh... Abrí la ventana, pregunté quién es. Me dice... ¿Me da agua? Me dice... ¿A la una de la mañana a buscar agua? Sí. Agarrele y tiré dos tiros. ¿Qué? Espero que esté sacado de contexto esto, pero vaya tenano. Lo que más me jode es haber entendido esto a la perfección. O sea, mi cabeza no ha tenido ni un segundo de reflexión acerca de lo que estaba viendo. Ha sido como instantáneo decir... Ha sido como literalmente instantáneo. O sea, no ha sido ningún meme de esos que te quedas en plan... Uy, ¿y esto? Ah. O sea, este llega... No, no. Instantáneo. Ok, tío.